Que no sean los mismos dos pendejos, por favor A huevo wey, a huevo, a huevo Al menos no son los dos pendejos de la partida pasada wey, que la neta valian verga Saben jugar wey, esto chingón No dirás que no Esto amante bandido, bandido Con corazón mal herido No te cautivo, cautivo Gracias por ver el video 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 No mames, yunkra de mierda Aunque yo hago lo mismo, la neta No mames, yunkra de mierda Gracias. Si. No. No. Estoy aquí solo. Güey. Pinche diva. Pendeja. Ve. Ve la. Ve la. Gracias. 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 ¿Por qué te cambias del healer, güey? ¿Neta? Ya habías dado el reflect, güey, qué pedo. Muerte. Ah, no. Ok. ¿Entendiste que mi corazón nunca se rompe? O algo así. No mames, entre todos, güey. Ok. Ajá. Lo que dijiste, Genji. Excelente equipo, excelente. Excelente equipo, excelente. Ah, no llegué Ay, no mames Ahora tengo que abrir la pinche puerta Ahí ven, ojalá no me ven dañita Take me back to kingdom come Right back where I started from Build me up just like When I looked down Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, espérame 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 Gracias. 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 Gracias.